Sí, en este caso, pasada las 06.30 horas, se toma intervención en una colisión en la Ruta 8, esto le comprende la jurisdicción de Higueras, en este caso a la altura del kilómetro 596, en donde por causas de establecer un ciudadano de 30 años de edad, el cual iba al mando de una camioneta, una Mitsubishi L200, colisiona con un equino, al parecer este animal estaba cruzando la ruta, es allí donde se produce el impacto, de forma afortunada también este conductor resultó ileso, sí, importantes daños materiales en lo que sería la parte izquierda, el lateral izquierdo de la camioneta.